Sí, va a afectar, va a saturar la plataforma. Pues ya tenemos cuatro meses y creería yo que quizás vamos para mucho más, ya habiendo más gente en el sistema. Algunos migrantes temen que al aceptar solicitudes de migrantes ubicados en Tabasco y Chiapas, su trámite a través de la aplicación CBP One pueda complicarse. Solicitamos una declaración al Departamento de Seguridad Nacional y hasta la emisión de este reporte no se han pronunciado. Se va a abarrotar de bastantes solicitudes diarias y puede que colapse en ciertos momentos. Miles de migrantes en el norte de México han esperado hasta 12 meses tratando de programar su cita migratoria y algunos temen que su estadía se alargue en un país donde sufren robos, abusos y secuestros. Si ahorita que solamente estaban de zona centro a zona norte, había un promedio de seis meses, cinco meses, lo máximo que uno espera, ocho meses, pero puede ser que con este implemento nuevo, la verdad que puede que llegue a tardarse más tiempo. ¿Cuál es su temor? Pues que nos estemos más tiempo acá, que perdamos nuestro turno ahí. En junio, Aduanas y Protección Fronteriza procesó a más de 38 mil personas con citas en los puertos de entrada utilizando CBP One. En el sur, pues, no ponían mucha atención a eso porque la verdad que no esperaban que las personas pudieran tener una cita desde ahí. Y ya cuando se obtiene una cita, pues, la delincuencia puede aumentar porque saben que las personas ya vienen con un rumbo decidido. Desde que se introdujo la función de programación de citas en enero de 2023, hasta fines de junio de 2024, más de 765 mil personas han programado citas con éxito para presentarse en los puertos de entrada en lugar de arriesgar sus vidas en manos de los contrabandistas. Las principales nacionalidades procesadas después de la llegada para su cita son venezolana, cubana, mexicana y haitiana. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.